Que onda su checho arriba, las manos, caballo, moreno, peleta Que onda su checho arriba, las manos, caballo, moreno, peleta Que onda su checho arriba, las manos, caballo, moreno, peleta Que onda su checho arriba, las manos, caballo, moreno, peleta Que onda su checho arriba, las manos, caballo, moreno, peleta Que onda su checho arriba, las manos, caballo, mucho, caballo, moreno, peleta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!